Hoy te traemos otro tip de adiestramiento canino de la Escuela para Dueñas y Dueños de 10 que Municipio de Querétaro ofrece de forma gratuita. Mantente al pendiente de las redes sociales de los servicios públicos municipales, saca tu pase azul de buen comportamiento y recibe atención personalizada con tu perrito. Hoy aprenderemos un ejercicio muy sencillo, pero de mucha ayuda, conocido como toca. Sí, pues el toca es un ejercicio súper, súper sencillo, súper básico. Te pones un premiecito en el puño, le enseñas los dedos al perrito y que se mueva un poquito y en cuanto toca con su nariz o con su lengua, inmediatamente abres tu mano. Este ejercicio, ¿para qué nos ayuda uno? Para ayudarle al perro a que empiece a poner atención en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestras manos y que después nos siga para hacer otros seguimientos, justamente de seguimiento que nos van a servir para, por ejemplo, que camine con nosotros usando la correa sin jalarse, que se mueva de un lugar a otro. Entonces, este es como palitos y bolitas para después aprender las letras. Es un ejercicio que puedes usar toda la vida. Es un comodín y en alguna situación difícil puedes hacer el toca y siempre se acuerdan de él. Es un ejercicio que les ayuda a tener confianza, a pasar por ciertas cosas que de otra manera les costarían trabajo, como cuando la chihuahuita no quería pasar por el aro. Solita no quiso pasar, pero con el toca pasó varias veces por el aro. Entonces, es como le damos un objetivo, algo claro que hacer y así es mucho más fácil. Es un ejercicio súper sencillo y lo recomiendo mucho. Lo recomiendo que lo hagan con las dos manos a diferentes alturas. ¿Qué habría que cuidar? Pues que siempre sean los dedos lo que le mostramos al perro, porque ahí es donde se va a abrir la mano y que sea a la altura del perro, de su cabeza. Que no tenga que, por ejemplo, brincar mucho, porque entonces le estaríamos enseñando a brincar. Que sea a la altura de su cabeza, puede ser más abajo y ya en unos un poquito más complicados, por ejemplo, podría ser el toca y que pase por abajo de tus piernas o por abajo de una silla. Ahí ya puedes ir haciendo algunas complicaciones, pero el ejercicio base es ese. Simplemente que avance unos pasos hasta alcanzar mi mano y que toque con su naricita. Y pues lo pueden practicar en casa sin ningún problema. Tiene que llevar hasta allá, sin calar correr, con pura toque. Puedes hacer varios toca y mover a tu perrito a donde tú quieras. Además, mira cómo tu perrito está enfocado en una tarea. Esto lo tranquiliza mucho. Practícalo en casa y observa cómo mejora su tranquilidad y concentración. Parasiticro MX Sergio Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!